Música Bueno, pues nos vamos ya de Joyán Pena, penita, pena Estamos aquí en nuestro equipo de Chez Mimosa Si venís a Joyán Venís aquí que os van a cuidar Chez Mimosa, super top Y nos vamos a hacer Haibán Paz Haibán Paz Ya Ya Have a good day Bye Bye Happy New, bye a night Have a good day And have a good day Bueno, pues lo dicho, nos vamos a Hacia Bye Son encantadores Son más majos que las pesetas Vamos a hacer hoy sí que toca la aventura Nos vamos a Jue Nos vamos a hacer el Haibán Paz Y nos vamos con este cacharrito La Haibán Paz es el puerto de montaña más alto de Vietnam Y es un paso que... ¿Sí? Sí Toma Y sí que tiene un montón de curvas Es un paso que podéis hacer de dos formas Una es por un túnel Por la cual no vais a ver nada Entonces no lo hacéis el paso Y el otro es por el puerto de montaña Entonces es un trayecto muy común Y se ha turistificado mucho Lo podéis hacer tanto desde Jue hasta Joyán Como desde Joyán hasta Jue Vale, esto ha cogido bastante popularidad Al igual que la Transfagarassan Gracias a los amigos de Top Gear Transfagarassan Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Y a ver A Jue es uno de los sitios que hay que ir Ahí va No se ha metido Pon la cámara en la cabeza No es un scooter de milagro Que A Jue es uno de los sitios que hay que ir Y pues hemos dicho Pues vamos a hacerlo de una forma Pues que mole un poco Nosotros lo hemos hecho directamente con el hotel Porque te quitas de rollo Este lleva en la moto a la puerta de tu casa No tienes que estar con un Grab O sea, a la puerta de tu hotel No tienes que estar con un Grab Con maletas y demás Lo podéis hacer súper económico Si lo hacéis en un scooter de 125 Pero Miguelito se ha metido El caprichi de la moto más grande Que tenían en la tienda Que es esta de aquí Es una Kawasaki 300 Al lado de nuestra Pues tampoco es tanto Pero oye Algo de 7 Pero no es un scooter de 125 Ni de 150 Me he cambiado de mano Vale, esta nos ha costado un millón y medio Un millón y medio Que son 60 euros Vale, nos la han llevado A la puerta del hotel Se llevan las maletas O Sniff o Sniff Y luego tienes que entregarla Entre 6 a 7 En la oficina que tienen en Jue Vale Estuvimos también en la oficina suya Para preguntar precios y demás Y la diferencia con respecto A hacerlo directamente desde el hotel Creo que era un euro Y nos hemos quitado El tener que ir hasta la oficina Con las maletas Te ahorras el Grab Al final Lo que te ahorra del eurillo ese Que no te va a ninguna parte Te la vas a gastar Te ahorras más Y la haces con el hotel Porque por ejemplo Las maletas La segunda maleta Te la cobraban Y a nosotros no nos la han cobrado También De todas formas La empresa si la queréis hacer directamente Se llama Motorbina Hay 4 o 5 empresas Que se dedican a ello Esta es de las que mejores Opiniones tenían Tanto en Google Como en Tripapaiso Así que ya os contaremos A ver que tal Lo bueno de esta ruta Es que te van marcando Una serie de paradas O sea que no es Porque es relativamente corta La señora te dice Dame tu móvil Y abre Google Y empieza a torrar Y se da la tira Carril La ruta no es excesivamente larga Son 140 150 kilómetros O sea que para los que montáis en moto Es nada Pero la puedes hacer a lo largo del día Porque paras en la playa En la primera parada Nosotros ya la hemos hecho Marvel Mountains Video, video Video, video Video, video, video Video, video, video Pues mira que sitio Hemos encontrado un sitio Que es una auténtica maravilla De esas que quedan pocas en el mundo A ver Acabamos de salir de Danang Te tiras así dos días y medio Para salir Porque eso es grande Madre mía Me voy a burrir de grande Y nada Justo cuando está terminándose Te metes en Hay que tener cuidado Utilizar Google Maps Porque os podéis meter en el túnel Y os perdéis esto Entonces os sale la carretera A la derecha Y lo primero que te encuentras Mira Pasada de tiempo Y lo primero que te encuentras Y lo primero que te encuentras ¿Qué tramo has? Tracking free tramo Vale, me voy a poner la gorra Porque uno tiene una reputación en YouTube Aunque su gorra también la ha perdido La reputación Aunque me ha perdido todo el glamour Lo he perdido hasta la... La dignidad ¡Suscríbete al canal! En la cima del puerto De arriba del todo Lo que se podían ver Son unos antiguos bunkers De la guerra de Vietnam Están en obra Son estos que están aquí Que los deben estar restaurando Así que nada Nos perdemos esta visitilla Yo tenía bastante ganas Pero el otro día La verdad es que ya vimos Un búnker ahí En mitad de la jungla Que son super top Aquí Las construcciones militares Abandonadas Porque están en sitiazos Nos hemos sentado aquí Aquí en la jungla Que suena así como muy exótico Pero es que esto es la jungla Nada Más que nada A ver el paisaje Porque es brutal Una cosa La gente No os podéis hacer una idea Mira que lo cuentan En el sueste asiático La gente es encantadora Y demás Han pasado Dos camiones Dos coches Todos nos han preguntado Que si estábamos bien Que si necesitábamos algo Si no te hacen así O sea Es brutal De verdad Bueno La demostración en directo El único problema Que de momento Estamos viendo Que tienen Es un problema Con las basuras Ellos El sistema de recogida De basuras No lo tienen Tan No tienen muy controlado Evolucionado Como nosotros Lo que suelen hacer Es que la puerta De tanto de las casas Como los comercios Es así todo el rato Yo voy a llegar a España Y si me veis Que voy haciendo así No os penséis Que me ha dado un aire Es que se ha nacionalizado Vietnamita Que tiene un problema Con las basuras Mira Está todo el suelo Lleno de mascarillas De latas De botes De plásticos Y demás El problema Es que ellos Con las recogidas No es como nosotros Que tenemos un camión Que pasa Yo de hecho El camión de la basura Creo que solo lo he visto En Hanoi Suelen tener un cubo Metálico Si os fijáis Y en Joyán También lo vimos En Joyán También lo vimos Un cubo Bien un camión Nos saludará Un camión O sea Que suelen tener Un cubo metálico En la puerta de las casas Y cuando cae la noche O cuando cierran los comercios Queman la basura Entonces es muy común Verles quemar los residuos Si no queréis hacer la ruta Como nosotros Dejando las maletas A unos señores desconocidos Pues estaríais Esperiendo una gran oportunidad De viajar libremente Bueno Lo podéis hacer Esta misma excursión De viajar libremente Lo podéis hacer Para confiados O para desconfiados Para confiados Mira aquí están Los semi confiados Los desconfiados Que va El primero En la primera moto Va Un guía Y acompañante Y en el scooter Va el chaval Y llevan detrás Una bolsa Si queréis llevar Vuestro equipaje Con vosotros Lo podéis hacer así También lo podéis hacer Con un rider Sin equipaje O sea que el equipaje Viaje como el nuestro Que os lo lleve la empresa Pero si os da miedo Conducir Perderos y demás El rider Tanto os puede servir De guía Como llevaros En su propia moto Ahí Tienes todas las opciones Tanto hacerlo por libre Por tu cuenta Con tus maletas Hacerlo por libre Sin maletas Ir con un guía Que te lleve Con maletas Ir con un guía Que te lleve Sin maletas O ir con un guía Y tú Llevándote a ti mismo Con las maletas Aquí hay Tienes más opciones Que el Burger King En los menús Sí, la verdad Es que sí Pero no os volváis locos Buscando muchas empresas Porque no las hay O sea para cubrir El trayecto Y O sea que esto Lo que consiste Es que puedas dejar La moto en otro sitio Y te lleven las maletas Alquilar motos Hay mucho Luego también hay otras Que lo que te hacen Es el tour Que te vienen Desde Descoyal Lo hemos visto Y lo hemos visto También desde Danán Que vas Y vienes en el día Suponemos que lo harás La ida por el Hay Van Paz Y da vuelta Por el camino rápido Os dejamos de todas formas En la cajita Como siempre Los links Por si queréis Hacerlo con Tibitatis Y nos seguís Preguntad Pues suscribiros Y en Instagram O dale a seguir ¿Algún sitio más? No Lo que siempre os decimos Que si utilizáis los links Nos ayudáis un montón Para seguir enseñando Sitios como este Otra cosa Si no queréis venir en moto La opción Que nosotros pensamos Que es la mejor Dos opciones hay Vale, hay dos opciones La gente suele venir En Sleep Bugs Que yo no sé por qué Vienen en Sleep Bugs Sleeping Bugs ¿No? Sleep Bugs O no sé Sí, en un autobús De estos que van tumbados A ver, también lo podéis hacer En un transfer privado En taxi O en lo que queráis En los mitibuses estos también Sí Opciones hay muchas A ver, en coches Tenéis varias opciones Pero la gente lo suele hacer En el autobús este Que van tumbados No sé por qué Porque eso realmente Es para dormir Y esto son tres horas Pero bueno Lo podéis hacer así Pero si no Nuestra recomendación Y era nuestra opción A hasta saber Que podíamos venir así en moto Es que vengáis en tren Porque el tren Pasa por unos sitiazos El tren va bordeando Toda la línea de la costa Va en casi todo Caminaba por debajo De por donde va la carretera Y o sea Tiene una pintaza Espectacular Va por unos sitios Vas pasando cerquita De las playas además Lo que pasa es que aquí Muy top Sí, tener cuidado Porque los horarios Son orientativos O sea, esto no es como La Renfe de España Que te dice Salgo a las 14.12 No Estos son horarios orientativos Tenéis que ir con tiempo A la estación Y luego tardan mucho más De lo que suele poner En la página Se ve un poco empañado Es que tarda un segundo En empañarse Pero hace un calor Y una humedad horrorosa Hemos terminado A ver Esto En mitad de la jungla Los milindri de No, nosotros no vamos A tomar hielo Vale, pues estamos En mitad de la jungla En casa de un señor En su jardín Que nos va a hacer Un arroz frito Con ternera Pero es que Mirad Mirad El jardín El jardín que tiene Un poquito más arriba De donde hemos comido Hay otro aparcamiento Que pensamos que está En otra parte del río Es un poco más conocida Es como una forma Como un elefante Que se llama elefante El elefante Es muy Agua y es hoy El señor es orgulloso El señor Se lo te dice Que le des 10 Te enseña el billete Es de 10 Y yo le he puesto También una mitad Porque aquí Ni Dios habla inglés Entonces está diciendo Un traductor de jugar Que lo bueno es que hay Incombe en todas partes O sea De mitad de la jungla Incombe Y le he puesto Pero que Me dice No, lo damos Uno de 10 Y lo ves Le he dicho Pero no Maricar ¡Alo! Maricarme! ¡Alo! Maricarme! Hemos hecho top por uno Ahora mismo Tenemos la habitación Con vistas al urbex La habitación La rubia No nos la han enseñado todavía ¿No? No Espero que la puerta No se haya quedado cerrada No, la he dejado entreabierta Bueno, nos han dejado Decoración navideña Que lo sepan Mira y qué más Yo quería coger aquí La suite del ático Que tiene hasta Una ducha exterior Y demás Pero me la quitaron Y que sepáis Que está totalmente completo Tiene algunas habitaciones Que son compartidas Creo que solo Estas plantas son dobles Y luego arriba No sé si hay una O dos suites Vamos a darnos Yo creo que un bañito es la pista Y nos vamos a ir de urbes Yo me llevo una decepción ¿Por qué? Porque la habitación es muy pequeña Sí Y es muy muy feo Ahí con tatami La sillita esta de la reina Oye Y vistas Tele más grande que la de casa Vistas ahí Al urbe selvático El parque acuático Estaba en un sitio muy guay Y el baño no Los baños no los hemos visto Mola todo Estás a contra de luz Cierra la puerta Hay veces que la rubia Bueno, eso es así Que se vea la mejor Sí, hay veces que la rubia Hay veces que la rubia Se porta muy bien Sí Algunas Hay veces que me dejas organizar Los viajes Y te estás dando cuenta Que lo peto Tú es que tienes más paciencia Para buscar hoteles Ahora dice la rubia Que nos quedan 10 minutos de vídeo No, nos queda 10 minutos Le he dicho Ahora Vamos a soltar una chapa Y 10 minutos aquí así Hablando Bla 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 Que esta es la luz En la que todo el mundo Sale guapo Pero que dura 10 minutos Pues por eso 10 minutos de vídeo Que, a ver El sitio este De verdad Es todo un acierto Oye, mirad que guapo Pero es que El garito al lado El garito que hay al lado De nuestro hotel Nos está recomendando mucho Hello Hi Mirad que chicos más bajos hay Hello Son súper graciosos Los niños pinamitas Son una molnería todos No sé que nos estarán diciendo Creo que nos están diciendo Nos están diciendo rubia Pesada Que, nada El sitio este Es todo un acierto Si queréis salir de Lo que es Jue Jue Nosotros lo que estamos buscando En este viaje Es un poco Como vamos a coger moto Estar fuera de los sitios Pero Cerca Cerca Entonces No nos importa Que este por ejemplo Creo que está a 5 kilómetros De lo que son las ruinas Y demás Yo el sitio en el que está A mí ya me ha ganado Porque El sitio brutal Es una fantasía Y luego al lado No, aquí está Esto está No, está chulísimo Me dio selva esto Porque es en mitad de la jungla Esto Y luego es que aquí En Jue Hubo un parque Yo no sé si llego a abrir Un parque acuático Que Bueno, pues ahora está abandonado Dicen que en la entrada Hay que pagar siempre al guardia Darle 20 de cositos De estos 20.000 cositos Para que te des Nosotros para llegar al hotel Hemos tenido que entrar por ahí Claro, pero nosotros Es que la entrada a nuestro hotel Está en obras Entonces El guardia no estaba Pero si hubiese estado Le hubiésemos dicho Que veníamos al hotel Y Miguelito ya está flipando Porque el sitio Del parque acuático Creo que es una pasada Pues que mira aquello El dragón Bueno, hay un señor Pescando en el lago A ver, nos estamos Dando una vuelta De reconocimiento Por el parque abandonado Este Y acabamos de ver Una cosa Que hemos dicho Esto se merece Que mañana lo veamos Con detenimiento Flipar fuerte ¿Sabéis lo que es esto? Un simulador Un simulador De esos de 3D De los que se empiezan a mover Parrilla por abajo Que ponen una peli Ahí delante Y todo Bueno, mirad Todo su mecanismo Por aquí los tubos Que supongo que llevarían La corriente Y demás Los asientos Mirad Ahora que vosotros En España Abandonáis un parque De atracciones Dejáis El simulador Que tiene que costar Una barbaridad Y a los años Volvéis A ver si está todavía ahí Para vosotros O sea Fijo que no está Miguelito acaba de tener Su momentazo Tenemos ahí detrás A un grupillo De sinvergüenzas Ay, la madre Que los parió Qué risa Que han empezado Beautiful, beautiful Y digo Beautiful ¿Quién es beautiful? Y digo Ella o yo Y se quedaban Mirándole a él Y ya cuando hemos pasado Le han dicho Una guarrerida En inglés Le han dicho Hello Le han dicho Que es muy guapo Es un saludo De esos niños Que son súper Súper simpáticos Los niños Le han dicho Que tiene que hacer Muchas guarreridas Porque es muy guapo Me han dicho Así No, no lo digas O sea Dicen cuatro palabras En inglés Pero las que se las saben Se las saben bien F-U-C-K Espacio Al otro No lo vayas En su hora A YouTube No lo vayas Por favor Le han dicho Baby